Jesús en su palabra dijo, un dicho muy aceptado, es el pan de la vida, crees en mí y serás saciado, como fuente de agua viva, que siempre estará saltando, es el agua que yo doy, tómala, te la estoy dando, sabes lo que necesitas para que vivas triunfando, es un granito de mostaza, es mi fe, mi pueblo amado, derramé toda mi sangre en la coros en el calvario, para que tuvieras paz y fueras glorificado, entonces por qué te lamentas, por qué vives cargado, por qué no ensalzas mi nombre en vez de estar te quejando, mantén tus ojos en mí y la fe te estaré dando, para que así sigas caminando, hoy les habló Jesús, el hijo de tu padre amado.